También vamos a implementar un plan sobre la clasificación de la basura. Vamos a comenzar con tres barrios pilotos, que vamos a hacer el barrio Castro y Bazán, San Nicolás y Los Sarmientos. También vamos a poner puntos como por ejemplo la municipalidad y algunas escuelas para que ya comencemos a hacer la separación de basura. Vamos a hacer separación primero en sólidos y húmedos. Los sólidos los vamos a reciclar o reutilizar depositándolo en una persona para que haga ese trabajo. Por ejemplo, vidrio, cartón, papel, eso sería reutilizar. Y los húmedos, el destino final sería el centro ambiental. Uno de los motivos para hacer esta clasificación es para darle más vida útil al centro ambiental para que no se nos llene en corto plazo. Y la última etapa, o la última parte, sería la concientización a docentes y no docentes sobre el manejo de la basura. Es una obra muy importante que tenemos nosotros los chilesisteños, que es el centro ambiental. Por lo tanto, lo tenemos que cuidar o darle mayor vida útil. Una de las formas es hacer esto, la clasificación, y lo que se pueda reutilizar o reciclar, lo vamos a hacer. Así que es uno de los puntos muy importantes. Y como vos dijiste, también estamos haciendo una campaña, en la campaña de concientización, también vamos a hacer visitas de chicos de la escuela o gente que lo quiere hacer. Vamos a hacer una visita al centro ambiental para que vayan conociendo cómo es el manejo y cómo estamos trabajando en el centro ambiental. Gracias. Gracias. Gracias.